Hello my people ya me estoy un poco aburriendo de pvp pvp todo el tiempo tiro 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 pumba 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 viste así que nada quería hacer un vídeo diferente es la islita social así que nada eso vamos a ver qué onda vamos a agarrar acá a comprar se puede bueno todas esas cosas que yo porque estamos haciendo ahora se puede hacer en la isla social salvo que la actualicen o haya algún cambio súper hiper mega drástico pero pero nada casi siempre van a poder hacer esto estamos en el 2023 no creo que en todo el 2023 la vayan a cambiar salvo algún que otro cambio pero bueno qué sé yo a veces ganar nada nos sorprende ojalá así sea no así cambian un poco las cosas pero nada en realidad no no creo creo que si hay cambios van a cambiar otras cosas y no la isla social bueno vamos a hacer acá vamos a saltar por la baranda este salto no es nada fácil porque yo lo que hago es correr y saltar al mismo tiempo y bueno no es no es del todo fácil no no es todo easy así que nada ahí por fin nos conseguimos a la segunda y acá hay un poquito como un error no porque supuestamente si vos haces este parkour tendrías que saltar acá y de acá saltar acá pero qué pasa no se puede saltar ahí entonces lo que hago yo es acá como una trampita no y pongo una rampa con esta rampa se puede subir acá y nada continuamos 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 y bueno subimos hasta acá lo más alto bueno acá ya no hace falta hacer ninguna rampa ninguna trampita ni nada viste sinceramente hacemos este parkour que es fácil digamos fácil entre comillas fácil tipo nivel medio y nada y acá llegamos y acá llegamos como pueden ver tenemos esta hermosa hiper mega vista súper maravillosa hermosa así que nada esa es la visión la vista que tenemos ahora al al llegar a este punto bastante lindo bastante lindo así que nada eso nos tiramos porque tampoco vamos a hacernos sacar los filosóficos y y reflexionadores de la vida y y nada y estar admirando 3000 horas esa vista bueno acá está la gente siempre hay gente acá que está hablando viste te puedes encontrar ahí cada gente y bueno con el chat puedes hablar decir hola tu ropa es muy fea o decirle hola va tu ropa es re linda viste así y nada pero bueno vamos a ver acá tenemos un puesto de panchos en el puesto de panchos no se puede comprar ningún pancho ni hacer nada pero bueno acá se puede boxear así que vamos a ir a ver a acá el boxeo y te pones unirte invitar invitar a todos y nada y ahí supuestamente si la gente quiere va a ir viniendo y vamos a poder luchar a los puños así que nada vamos a esperar que vengan a ver si vienen gente van a venir si mirá ya vienen dos ya vienen dos corriendo a fondo quieren pelear la chica una chica le ganó así que bueno chica más vamos a pelear me está haciendo tino que si si todo bien no sea respeto todo eso sí pero bueno vamos a pelear y de una vamos al piso ya dale vamos a pelear todo todo bien pero ah se fue bueno bueno vamos a pelear con este señor dale vamos a pelear dale vamos ahí este si quiere pelear este si quiere pelear este si quiere pelear y no se va este no se rinde dale vamos a pelear vamos a pelear con vos vamos a pelear vamos a pelear dale amigo que te pasa amigo que te pasa vamos a pelear amigo amigo bien legramos bien 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 y se fue se retiró y es normal viste ay que se hacía ahí el grosso mira se unió otra chica a ver epa qué está haciendo por qué se tiró qué se rinde o cómo va la cosa bueno se rindió se rindió qué va a hacer viste se rindió así es la cosa ay mira está como para una fotito viste está para una fotito ahí estaría bueno sacar una foto ahí eh capaz saque una foto ahí oe pará amigo sos re traidora vos sos re traidora tomada la matamos por traidora nos quiso re traicionar si tenía KLA seguramente nos hubiera ganado pero no mirá vos re traidora amiga yo que confío en vos ahí estábamos ahí tranqui de la nada me quiso hacer la la re traición amigo quiso hacer la re traición a ver qué hace se va es como que no quiere mucho pelear no como que no como que no no quiere pelear pero una cara de pregunta a ver yo le voy a poner una cara de felicidad tipo yo estoy feliz eh 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 pará pará otra vez mirá pero qué traicionera la chica qué traicionera qué traicionera eres tía qué traicionera eres joder a ver qué va a hacer nada y salió así que nada nosotros también vamos a salir porque ya está ya está ya peleamos mucho recibimos traiciones todo parece una novela ya esto así que nada nos vemos nos vemos ya ya probamos el boxeo que está lindo tuvimos algunas batallas no todo fue traición y y eso así que nada bien vamos a probar el fútbol que tampoco hay tanto que probar es fútbol así que nada eso a ver vamos a hacernos un poco el Oliver porque estamos solos además así que nada voy y Messi así que no Messi ahí tenemos Messi sigue Messi ahí Coltame Messi golpe Messi golpe Messi eh Messi me sirve Messi me sirve me sirve Messi listo listo se termino el Messi Muy bien, terminamos ahí de jugar a la pelota Así que Así que vamos a irnos a otro lado A ver, este que sacas Estás muy solo amigo, pobrecito Yo te voy a acompañar acá, busco novia Ah, ya entendí porque estás solo Pero amigo, si vos le decís al aire Que buscas novia No vas a conseguir nunca novia Yo ya les dije, si quieren O quieren tratar de conseguir novia en el juego Ya les dije lo que tienen que hacer Tienen que ir a lobo solitario Tienen que jugar, si viene a una chica dejarla ganar Hacer la team, hacer amigos O si no, ir a de clasificatoria Y estar con una chica, hacerle corazones Y ahí se van a hacer amigos y listo No es tan difícil En realidad sí es difícil conseguir novia en online Pero bueno Además, no te conviene mucho conseguir novia en online Porque es como que Seguramente siempre está en otro país Y si está en el mismo país que vos Capaz vos estás en el punto A Y ella está en el punto B en Narnia Así que no te conviene mucho O sea, tenés que tener mucha, mucha suerte Si querés que esté en el mismo punto Y bueno, y si no está en el mismo punto Y es tu novia Bueno, vas a tener que viajar una banda amigo Para verla Así que nada Bueno Ahí sí ¿Qué pasó a ese pobre? Que salió volando su cosa A ver A ver, osito, osito ¿Está bien? Yo me voy a subir con vos A ver qué onda ¿Cuál es tu experimento que estás haciendo? ¿Tu experimento científico? A ver Dale, vos te subís Yo te empujo Dale, ahí Salió volando Amigo Pará Mira el oso Se quedó en shock el oso Dijo ¿Pero qué? ¿Por qué pasó acá? Experimento científico Este tiene mi auto Yo me voy Así que nada Ahí se va el oso A ver Es el oso skater Mirá, mirá, mirá Le quedó re bien lo que hizo A ver, a ver ¿Osito? ¿Dónde está el oso? Ahí está Ahí se va No sé qué quiere hacer Creo que quiere agarrar ese autito Feo O yo lo voy a estacionar Mientras El oso está ahí Lástima que cuando Estás manejando No podés mirar A un lado que no sea adelante ¿Viste? Es como que Nada, solamente podés mirar Hacia adelante Después no te deja Cambiar la visión Y mirar hacia atrás Eso me parece que está mal Y tendrían que corregirlo Que vos tendrías que decir Dónde mirar ¿Viste? Un conductor No solamente mira adelante Sino que también derecha e izquierda Así que Eso tendrías que corregirlo Y también atrás para estacionar Así que nada Tendrían que corregir eso Ya que no podemos usar Los ¿Cómo se dice? Los retrovisadores Ni los espejitos Para mirar atrás Bueno O no hay primera persona Acá en GTA Lo mínimo que podrían hacer Me imagino Que es que Cuando te subís al auto Que puedas mirar Para donde quieras No sé Algo que se me ocurra a mi Este auto es el de Batman Es re feo ese auto El rojo que estaba ahí Yo voy a agarrar la moto Porque vi a uno que estaba en moto Y yo me quiero copiar ¿Viste? Y quiero hacer ahí Es como que quiero participar Del grupo de los motoqueros Así que vamos ahí Si llegaron hasta acá Bueno Muchísimas gracias Y nada Suscribite Acuérdate Tengo Tik Tok Te lo dejo ahí Pium Ahí en la descripción Tengo Instagram También te lo dejo en la descripción Pium En la descripción Ah ¿Por qué decía el pium? ¿Viste? No era necesario Ok No sé dónde está la gente La people Vamos a ir a buscarla En este lugar En este sitio A ver Ah cierto Que este es un botcito Yo lo quise atropellar Y nada No se mueve Ya están ahí Pero dónde están exactamente ¿Dónde están exactamente? ¿Dónde están chicos? Chicos No No nos identifico bien Dónde están Escucho los sonidos Como que están por ahí Pero no sé Dónde es ese Por ahí exactamente No sé No sé dónde están No sé dónde están exactamente Bueno Por acá concluimos el video Ah mira Ya está en la moto Mira No sé qué quieres subirla Pero qué Andá a subir la moto Andá a subir la moto Dale Bueno Eso Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Compartan Comentemente Blablablabla Lo de siempre Así que nada Chicos Nos vemos En el siguiente Episodio De Free Fire ¿Y este dónde se tiró amigo? Ay venieron dos de la nada Así que nada Vamos a jugar A disfrutar Con estas dos personas Que vinieron Además Y nada Está paseando acá Con los cuatro mosqueteros Los tres mosqueteros Digo Así que nada Nos vemos chicos ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué peleó? ¿Vos? ¿Pelea de moto amigo? Nada Nos vemos chicos